...a detalle del pronóstico del tiempo. Hablemos primero de la nubosidad como se encuentra en la República Mexicana. Esto está prácticamente escasa en gran parte del territorio y se concentra en el occidente, oriente, sur y sureste del país. Asimismo, en estos puntos se van a estar registrando precipitaciones en las próximas 24, 48 horas, sobre todo en oriente, sur y sureste, así como a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Todo esto se debe al ingreso de una onda tropical. En el resto del país son algunos chubascos meramente aislados, lo que predomina es un poderoso anticiclón, sobre todo en la región del norte-noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con altas temperaturas. Nosotros aquí en la ciudad ya se lo estamos adelantando. Vamos a tener un domingo cálido con 26 grados, algunos chubascos, pinta el día parcialmente soleado. Esta mañana, ya lo decía Selenia hace rato, se siente fresca, fría para algunas personas. Pero ya va a comenzar a salir el sol y para algunos es un día cálido, pero para otros sienten un poco más el calor. La noche lo vamos a cerrar con 18 grados, algunas nubes solamente. Algún chubasco también se puede estar registrando, pero esto es de una manera ocasional de corta duración en algunas zonas montañosas. Nada relevante en cuanto a precipitaciones para el día de hoy y para el resto de la próxima semana. Lunes y martes entre 25 y 26 grados como máxima van a continuar estos valores, estos días cálidos y la lluvia en un 20%. Chubascos que incrementan para mitad de semana el día miércoles con una máxima de 26 grados, 40% en la probabilidad de lluvia. Chubascos, como le menciono, son meramente aislados, que también se van a estar registrando para el Estado de México, a pesar de que están estas temperaturas cálidas. 25 grados, 26, Texcoco y Ecatepec, Atizapán, Chalcuinesa con 25, Itlanepantl y Naucalpan se quedan con una máxima de 24 grados. Muy cálido el ambiente con algunos chubascos, como le menciono. No lo vaya a tomar por sorpresa, no los descarte. Querétaro y Morelia se mantienen sin precipitaciones el día de hoy, completamente soleado, algunas nubes, 26, 27 grados. Cuernavaca con una máxima de 26, pero Cuernavaca sí va a estar registrando algunos chubascos también, así como también lo vemos para Puebla con condiciones parcialmente soleadas, mínima de 11, máxima de 25 y los valores se mantienen al menos hasta mitad de semana con máximas de 26 grados. Monterrey, 25 con 40, nada relevante, muy caluroso el ambiente, despejado, no hay precipitaciones. Este anticiclón está fuerte, está haciendo de las suyas y lo vemos con sus altas temperaturas para la ciudad de las montañas. Guadalajara, máxima de 30 grados, cálido el día, soleado, también despejado. Despejado es la tendencia en gran parte del territorio mexicano, estas altas temperaturas y sobre todo que está despejado, no hay precipitaciones al menos 24, 48 horas y se concentran, como le mencionaba, en el oriente, sur y sureste del país y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. La fase lunar, estamos en luna menguante, vamos a tener nuestra luna nueva el próximo jueves. Un gusto acompañarlos, lo veo en la siguiente hora con mucha más información.